Hoy les hablaré del, Ecrixinatosaurus, nombre que significa, reptil nacido de la explosión, es un género de terópodo abelisáurido que vivió hace aproximadamente 100 a 97 millones de años durante el período cretácico superior. La especie tipo, Ecrixinatosaurus novasi, fue descrita por primera vez en 2004 por el paleontólogo argentino Jorge Calvo y los paleontólogos chilenos David Rubilar Rogers y Karen Moreno. Los fósiles se encontraron dispersos en un área de 15 metros en la formación Candeleros, una formación geológica que aflora en las provincias argentinas de Río Negro, Neuquén y Mendoza. Esta formación data de 100 a 97 millones de años, y consiste en lechos rojos donde se han descubierto otros animales vertebrados famosos, como Giganotosaurus, Rebachisaurus y Andesaurio. El hallazgo se produjo debido a las excavaciones para la construcción de un gasoducto realizadas por la empresa gasoducto del Pacífico en el Bajo de la Mielo. Antes del descubrimiento de Ecrixinatosaurus, Carnotaurus astre y Aucasaurus garrido y eran los ejemplares más completos de la familia Abelisauridae. Los restos de Ecrixinatosaurus ayudaron a completar más información sobre la anatomía del Abelisaurio, ya que contenían porciones del esqueleto que eran previamente desconocidas, inédicas o mal conservadas en otros especímenes. El esqueleto holotipo, MUCPV294, estaba bien conservado pero desarticulado. Contenía elementos que incluían un maxilar superior izquierdo y uno derecho parcial, basicráneo, ambos dentarios, diente, vértebras cervicales, dorsales, sacras y caudales, arcos hemales, costillas, ilia, pubis e isquión proximal, extremo izquierdo y distal del fémur derecho, tibia izquierda, astrágalo y calcáneo izquierdos, extremo proximal del peroné izquierdo y tibia derecha, metatarsianos, falanges, y un pedal ungual. El único espécimen conocido se estimó previamente entre 7 y 8 metros de largo, y algunos sugirieron que este espécimen en realidad representaba el Abelisaurio más grande conocido hasta ahora con 10 a 11 metros en longitud, superando al tipo de Carnotaurus. Sin embargo, otros investigadores notaron más tarde que esta estimación se basaba solo en el tamaño absoluto del cráneo, ignorando que las comparaciones de los huesos de las extremidades muestran claramente que Carnotaurus era más grande, por lo tanto, Carnotaurus era más grande que Crixinatosaurus pero con una cabeza proporcionalmente más pequeña. Se estima que el cráneo mide aproximadamente 83 centímetros de largo según las comparaciones con Carnotaurus y Majungasaurus. En 2004, Ecrixinatosaurus se colocó en Abelisauridal. El artículo de Calvo y otros en 2004, también contenía un análisis clarístico preliminar de las relaciones filogenéticas entre Ecrixinatosaurus y aquellos Abelisauridos de los que en ese momento se conocían esqueletos relativamente completos, encontrando que estaba más estrechamente relacionado con Carnotaurini que con Geratosaurus. En 2008, un estudio la recuperó como especie hermana de Scorpio Venator. ¡Gracias! ¡Gracias!